La Sophie no se va No se va No se va La Sophie no se va Boca huevo Boca huevo Boca huevo Hey guys Eh...Vlog329 Es lunes 30 de julio Como pasa el tiempo hermano Hoy un poco apurado porque tengo que ir a la casa Porque van a venir los tenidos de VTR a poner internet Había estado sin internet Oh, cuidado Con los chiquillos llevamos 5 años viendo el Kleine Entonces eventualmente terminamos conociendo a la gente Pero antes de eso me vine para acá porque vienen los técnicos Vamos a darnos unos tecillos con la Garo ¿Cierto Garo? ¿Que nos vamos a tomar té? Si No hay Tessai No, no pierdas la esperanza Voy a encontrar un Tessai por ahí Ya estoy con cable y internet Esta casa está al 100% Pero es día lunes El ROT se me está esperando en el Kleine Y después en una me damos Oh Y...Eso Hoy día es un día especial Para Kleine y nosotros Les contaré No hay Tessai 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 Nosotros te queremos dar un regalito para que nos recuerdes. Porque la Sofie se va del Kleine. Nos deja solos y abandonados. ¿Qué es para ti Sofie? No, señor. ¡Huelas alto Sofie! ¡Que la fuerza te acompañe! Un regalo. Mucho éxito Sofie. Esto pasa solamente en casa. En nuestra casa. Solamente pasa en nuestra casa. Bueno. Una chorobiana. Listo, vamos. Oh, que rico. Uno lleva tantos años yendo al mismo lugar que ha visto pasar tanta gente. Y uno se pone feliz que... ¿Le vaya bien o no? Adiós Sofie. ¡Que la fuerza te acompañe! Martes 31. Hoy día seguiré la fecha antes. Así es el final de la Sofie en el Kleine. Tiene nuevas oportunidades, por lo cual obviamente las va a ir a buscar y hacerlas posibles. Estoy muy contento porque ya tengo un internet estable. Son las 9 de la mañana. Han llegado algunas preguntas para el pago, así que vamos a responderlas ahora. Perfecto. un árbol Juan y Valdez pregunta ámbar o ipa, por ahí leí que la ipa era como el chai late para los hombres, comentario super machista por lo demás, pero si, me gusta más la ámbar, no le veo la gracia a la ipa, balu vd pregunta ¿por qué tan flaco sauce? no sé la verdad, siempre un tiempo que pesaba 100 kilos, una no me veía muy bien, no me veía saludable me veía más viejo de lo que era y en realidad tengo un problema a la espalda que se agrava cada vez que mi abdomen se expande he tratado de cuidar el peso desde ese momento, me gusta sentirme liviano Mago a través de Instagram me pregunta ¿por qué tengo un espejo en mi computador? de puro sapo no más por porque así veo que está pasando a mis espaldas en realidad es pauliar, M me pregunta ¿cómo afrontar un fin de ciclo? o sea, relación de pega etcétera, que es lo primero que hago bueno, un fin de ciclo si es pega es mucho más fácil hay que entender que es en realidad la mayoría de las veces no se trata de uno es algo que te defina las veces que me han despedido de pegas o he terminado de una pega lo que más me duele es cortar esa rutina y esa cotidianidad por la palabra difícil la cotidianidad de la gente el capital humano, la buena onda eso es lo que más duele básicamente hay que aprender a vivir con ella la relación es más diferente porque si se trata de uno si se trata de la otra persona yo soy del tipo de personas que prefiere saber la verdad por muy doloresa que sea una vez teniendo esa certidumbre uno puede abordarla buscarle sentido si es que lo quiere simplemente patearlo para después Majo Morales pregunta sabes que tienes que salvar una etapa y no puedes pero ya estás harto ¿por dónde empiezas? ¿nace solamente? o hay una idea plan a seguir en How I Met Your Mother hay un capítulo donde hablan de esto de cómo terminar están buscando la mejor forma de hacerlo pero Marshall da su opinión a respecto y es que nunca hay un buen momento y nunca hay una buena forma si no estás seguro no haces nada ante la duda abstente pero si estás harto tienes que ser lo responsable para ti porque lo responsable para ti también va a ser lo responsable para la otra persona todos tenemos la adversión a sufrir pero llega un momento que es inevitable y hay que hacerse responsable y como hemos hablado en este vlog no somos tan frágiles como parecemos o creemos ser eso es con las preguntas de hoy muy buenas muchas gracias de vuelta a ti el sauce del pasado bueno que estuvieran buenas preguntas no en realidad no lo sé porque esa parte la grabé después pero cáchense son las 6 y media de la tarde y aún hay luz lo cual indica que ya estamos de vuelta adiós bueno así son los términos pues la Sophie se va del Kleine en la pega perdimos grandes personas del equipo que han de estar en la célula y el tema de la Sophie es como buscar nuevas expectativas nuevas no sé es abrirse paso cachai en cambio desde acá fue una decisión de gente que está muy lejana al día a día entonces da lata igual da mucha mucha lata que es perder a gente tan buena por decisiones super políticas y que no tienen que ver con nada más que números pero bueno quedarle para adelante desearle lo mejor nomás a los chiquillos las cosas las cosas así después que empiezan se desarrollan y a la larga y a la larga terminan relaciones de amigos familiares laborales las amorosas a la larga pucha como decía Steve Jobs en el discurso de Stanford uno como que todo tiene sentido mirando hacia atrás o sea tú en el en the heat of the moment no hay a cachar que en verdad la cuestión es bueno lo que está pasando los términos a veces son duelen mucho es como el desapego duele caleta es solamente con la perspectiva que da la distancia de decir ¿sabéis qué? eso que pasó que en ese momento me dolió caleta fue super bueno un poco te da dando indicios que de repente bueno y es las cosas que hemos hablado así como hay ciertas cosas que se sienten bien y no necesariamente por eso son buenas es un puto cliché pero es cliché por una razón hay que darle tiempo al tiempo hay que dar espacio a crecer y a veces putas cosas buenas vienen de una separación dolorosa lo que siento que es peor es no saber decirle adiós a las cosas buenas da espacio a más posibilidades el problema es que lo que ya pasó ya es cierto entonces por eso nos aferramos a ello y en verdad las posibilidades son tan extensas que eso da sustito mayo fue un mes sumamente difícil por lo cual fue fácil decirle adiós junio es como que pero julio julio ha sido un mes con altos y bajos pero los altos han sido pero muy muy buenos adiós julio que la fuerza te acompaña tengo alta expectativa agosto tengo alta expectativa este fue el 329 y además quiero contarles que les cuesta ahora o después igual vamos bien igual estamos súper bien estamos perfectos yo salí hasta ahora como todos los días como todos los días quizás un poquito más son muchas no debajo algo sub